La juventud es tener ideales, es tener fuerza. La juventud es ilusión, diversión, intensidad, amistad. Pero además es implicación, preocupación por los problemas y por el futuro. La juventud es un impulso incansable por cambiar las cosas. En Cruz Roja la juventud tiene un espacio propio desde donde construir una sociedad mejor, donde los niños, niñas y jóvenes pueden participar activamente y desarrollar su compromiso. El voluntariado que forma parte de Cruz Roja Juventud coincide en una cosa. Se da mucho, pero también se recibe mucho. Y animan a todos los jóvenes a participar, sobre todo a aquellos que quieren pero que no dan el paso. Esa gente que sobre todo, yo creo que es algo que te viene de dentro, ¿no? Cuando tienes ganas de estar con la gente, de estar más cerca de las personas y de ayudar, realmente es algo que te impulsa. Esa gente que tiene tres horas a la semana, que no pedimos más, pues que se levante y que realmente actúe porque te engancha y realmente tienes la sensación de estar haciendo algo bien y que todo te motiva para seguir en ello. Conoces a gente que es que es maravillosa. O sea, yo en los cuatro años que llevo aquí no he tenido problemas con nadie y lo digo de verdad. De hecho, también he conseguido meter, bueno, meter que se animen a entrar a mi guardelalma de fuera. Pero, aparte de relacionarse, conocer gente nueva y tener un espacio donde poder ser protagonistas, el voluntariado de Cruz Roja Juventud se implica con mucha seriedad en diversos proyectos. Para ello, fija sus estrategias de acción a través de la educación, la participación y la intervención social con colectivos infantiles y juveniles en dificultad social. Solo en 2012, los más de 40.000 voluntarios y voluntarias atendieron a programas en los que participaron casi 600.000 niños, niñas y jóvenes. Desde proyectos de acompañamiento a infancia hospitalizada o proyectos de participación hasta la prevención para la salud sexual o de consumo de drogas, Cruz Roja Juventud se implica en la educación. Todo ello sin olvidar los problemas que afectan hoy a la sociedad y en especial a la juventud y la infancia, como la crisis económica y los proyectos integrados en el llamamiento que lanzó Cruz Roja hace un año para atender a 300.000 personas más aparte de los 2 millones que ya atiende anualmente. Tenemos un proyecto que está dentro del llamamiento de Cruz Roja Española que es promoción del éxito escolar y se trabaja con niños desfavorecidos en que esas clases que quedan en sus colegios las puedan ampliar y puedan tener un refuerzo por las tardes. De este modo, se les da apoyo con sus deberes y si tienen dificultades con alguna materia, se les ayuda a progresar. Pero no todo depende de hacer bien los deberes. Porque el éxito escolar no solo se consigue con hacer bien los deberes, ¿no? Pues si necesitan, por ejemplo, gafas, cuadernos, ropa nueva, que ellos se sientan a gusto y cómodos. Pablo le hizo caso a esa voz interior y no se arrepiente de haber dado el paso de sumarse al voluntariado. Tenía tiempo libre, ¿no? Y quería hacer algo para ayudar a alguien en ese tiempo libre. Y tenía amigos en Cruz Roja y me lo recomendaron y me metí. Las motivaciones para querer formar parte del voluntariado de Cruz Roja Juventud son varias, pero hay una muy importante. La firme convicción de que se puede cambiar el mundo. ¿Qué es posible? No sé, supongo que si no hay gente que cree en esa frase de que se pueda cambiar el mundo, no serviría de nada. Yo creo que toda la gente que estamos aquí, todos mis compañeros y toda la gente que a lo mejor no está ahora y tal, han estado y estarán por esa frase. Cambiar el mundo es lo que hay que hacer, ¿no?